Bien, hola, ¿qué tal? Madre de esta récorda, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Bueno, el TAT inhabilita dos años a Pedro Rocha por destituir a Andrew Camps. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol podría pedir la cautelar y Yaye, no sé quién es, vicepresidenta primera, pasará a presidir la Junta Gestora, que es una mujer más o menos joven que realmente no sé qué ha hecho para estar ahí. Pero bueno, Rocha tampoco sé mucho lo que ha hecho. La Federación sabemos cómo funciona. Y ahora está inhabilitado dos años. Veremos por qué va a pedir la cautelar y veremos cómo va ese tema. Pero realmente la Federación Española tenemos unas cosas muy turbias. El caso Negreira, Villar, Rubiales, es un nido de gentuza, sinceramente. Entonces, bueno, pues hace nada, hace muy poquitos días, estuvo ahí con España levantando la Eurocopa y ahora está inhabilitada como presidenta de la Federación. Veremos cómo va este tema. Va a intentar hacer todo lo posible para que no sea así. En poco tiempo creo que había lecciones, así que, bueno, pues que es que te diga. Es la mano derecha de Rubiales. Y tampoco me sorprende que este también sea otro personaje de esos que quieres bastante lejos. Así que veremos cómo va también este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!